Tiene la palabra la diputada Marisa Lourdes Uceda. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, placer tenerlo acá. Le agradezco su tiempo y su paciencia, la verdad. Y como ha sido miembro de esta casa, usted va a entender por qué me voy a tomar un poquito del tiempo. Pero yo quiero llamar a la reflexión a mis compañeros de bloque y también a los pocos que quedan del bloque opositor, sobre todo a las diputadas, que algunas reconozco su recorrido militante y también feminista. Miren, durante esta sesión y todas las últimas sesiones, el título 20 de nuestro reglamento, del artículo 180 al 187, ha sido incumplido de todas maneras por un diputado de esta casa. De verdad, les pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? Digo, porque esto es una ofensa a todos y a todas nosotras. Digamos, rompe la institucionalidad de esta casa. Ustedes no todos son así, no se lo permitan más. Habla mal de la política. Habla mal de esta casa, habla mal de esta institución. Nosotros no podemos permitir que estos personajes que se sienten más cómodos en set de televisión, vengan acá a hacer un espectáculo deplorable. Dicho esto, iba a hablarle también, no le iba a hacer preguntas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Siempre me toca después hablar de Heller, me cuesta un montón, porque Heller no solo habla bien, sino que dice todo. Pero yo pensaba, digo, bueno, por ahí remarcar, porque lo que abunda no daña, que lo que va a hacer el ANSES es justamente un cambio de instrumento de una cartera que está compuesta no solo por estos bonos. Digo, no es que se cambie, el único instrumento que compone el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y que para conseguir este mayor rendimiento lo va a hacer de manera gradual. Y que con el 30% de los bonos recaudados va a tener una liquidez de 400.000 millones. Digo, esto también hay que decirlo, porque si no parece que quienes están, no sé, desesperados por el Fondo de Garantía, recién llegan a la política. Hay veces que yo los escucho y pareciera que llegan en una nave espacial por primera vez a este país, nunca están, no tienen historia. Y resulta que no los escuché en ningún momento hacer una autocrítica cuando ustedes pretendieron financiar la reparación histórica con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso era meter la mano en la lata. Una reparación... No, 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 no le permitan me interrumpir. No le permitan me interrumpir. Una reparación histórica que de reparación no tuvo nada de histórica, fue muy triste. Podía hacer quebrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces uno dice, ¿fue un error? ¿Fue negligencia? No, fue intencionalidad. Porque lamento comentarle al señor Ministro que no solo Macri alegremente dice por los medios de comunicación que quieren volver un fondo de capitalización, también lo dijeron diputados acá cuando aprobamos el último plan de inclusión previsional. No vinieron, no suelen venir a todas las sesiones. Y tal vez ahí estaba la urgencia de poder sacar este decreto y no estar a la espera de que la oposición quiera o no quiera sesionar. Digo, esta es la misma oposición que además desfinanció el fondo que se le entregó con 66 mil millones y lo entregaron con 35 mil millones. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Dónde estaba esa plata? No le permito que me interrumpa. Le acabo de decir que por favor respetemos la institucionalidad. Tal vez lo que está pasando es que como estos son los creadores del reperfilamiento y de la devaluación. Digamos, crean que todos son de su condición. Bueno, pues no. Lo que se está haciendo es financiar a la ANSES dentro del marco de lo que nos permite un acuerdo que nos condiciona con el Fondo Monetario Internacional que trajo a la Argentina ese ministro que mejor que ministro era panelista. Entonces yo lo que les voy a pedir, además del respeto y que de verdad nos amemos a la reflexión con este tema con el que empezaba a hablar, es que sean honestos y dignos con sus votantes. Usted dijo algo que no solo me gustó, sino que me llamó mucho la atención, que la verdadera batalla o lucha para sostener la democracia en este país será democracia versus corporaciones. Reconozcan a qué corporaciones defienden. Sean honestos. Tal vez es hora de que sus votantes sepan a quién representan verdaderamente cuando se sientan en esas bancas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.